Buenos días desde Badalona. Estamos todos aquí acubiertos porque está lloviendo, quedan media hora para la carrera y esperemos que pare. Todas las liebres aquí preparadas. La museta de liebre. A ver si para, ¿no? Que va, yo quiero que llueva. Ha parado un poquito de llover y esto ya va a arrancar. Soy de liebre 50, como veis ahí. Iré con el compi que también me irá marcando el ritmo. Y lo grabaremos todo. ¡Hostia, cuánto guapo! ¿Puedes respirar? ¿Puedes respirar? ¡Vamos! ¡Vamos! Puedo, puedo. ¡Que no hace frío, coño! Juan Carlos calienta 4 minutos el kilómetro y luego corre a 6 hoy. Al revés. ¡Vamos! ¡Quiero ir a ver si lo tienen aquí! ¡Vamos! ¡Que no está flipado! ¡Ahora jude! ¡ zarabamos! ¡A nuestra marcha de la vaga! ¡Lvamos! ¡jek! ¡In审á! ¡Venga, cuando nos vemos! ¡Venga! 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 ¡Venga, señores! ¡Vamos, vamos! Ahora es cuando se valora la técnica de subir Venga charco, cuidado aquí, obstáculo, vamos perfecto, 3 segundos por debajo Una más, los vamos a necesitar para la subida Venga, 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 muy bien, ¿cuántos segundos? Con 5 o 6 de ráster, para la subida final, ¿no? Tien que el agua que la pida, es el único tramo duro, pero lo estamos llevando muy bien Luego ya nos lanzamos, ¿eh? Si superamos esto, todos juntos, ya veréis Venga, 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 pam, pam, pam Ya está, ya está Venga que ya estamos Ah, ya va, más fácil Como si quiera agua ¿Estás a la libre de 50? Sí, seguro ¿Seguro que vas a aguantar, Pitu? Sí O 10 claro, ¿no? Sí Es el latino, ¿no? Venga, venga, venga Bueno, ya está, ven yo que corro, eh Venga, muy bien Vamos para el 7, ya, eh Venga, no te descuelves, no te descuelves He peleado Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Hay que sufrir ahora ya, eh Eh, ¿tienda de referencia, eh, la que tenemos aquí? Sí, lo ha peleado Camino del 8 ya Muy bien Último apretón Venga, no se suelta nadie 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 Ya lo tenéis Ahora ya no se suelta nadie Hay que seguir la bandera hasta meta Que nadie suelte a Liebre Venga, vay, seguimos bajando No os quejaréis Último kilómetro Venga, venga Vamos, vamos, venga, vamos Venga, ya no queda nada Hay que sufrir, hay que sufrir Que tenéis la marca ya Si fuera fácil, lo haría cualquiera Venga, vamos, vamos Venga, muy bien Apreta esta meta Venga, venga, vamos Últimos metros ahí, bajando Última, medio Vamos, últimos metros, vamos Vamos, chicos, va, va, va Vamos, ahí, ahí, muy bien Muy bien, muy bien Venga, venga Venga, va, va, va Lo tienes ahí, lo tienes ahí Dale, dale, dale Buena zancada, buena zancada Venga, buena, buena, buena Hostia, aquí la Liebre que tenéis Venga Ya está, ya está Venga, venga, ahora Venga, vamos, vamos Venga, que descansáis en la meta, va Solo hay que citar ahora Venga, venga 200 metros, ya veis el arco ahí Tenéis el arco ahí de antes Venga, chicas, también Venga, vamos, vamos, vamos Venga, que bajáis de 50 Vamos, ahí tenéis la marca personal Venga, último sprint Venga, venga, va, adelantadme, va Vamos, ahí, muy bien Ahí sufriendo, ahí, ahí, ahí Venga, vamos Venga, vamos Venga, venga, último metros Venga, vamos Y allá vayan a la Y allá del 50, Pitoforo Vamos, Sergio Vamos 49-42 La bala del temps Pitoforo marcando el ritme Del 50 minuts Molt gran, molt gran Pitoforo Molt gran las Liebre Acá estábada en el running Castanos jugando a la toca Mira, Eva Marcando el seu repte Muy bien Al segundo recta Al segundo recta Al segundo recta Chocala, chocala ¿Qué has hecho? Muy bien 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 Al primero Al primero ¡Gracias! Lo guapo, tío, es poder ayudar a Jose, tío. Hostia, que grande. Gran experiencia. Lástima que había una calle que por la lluvia la han tenido que cortar, y por eso han salido 150 metros menos. Seguro. Pero el ritmo de 5, clavao. Llega a la Madis. ¡Venga! Espera, hacemos una serio y una vez. Una de cada. Vamos en serio, venga. Vamos en serio, venga. ¡Uy, soy un árbol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!